Hacer un camino como un andador, una senda, el camino de Benito. Este proyecto es una obra civil que traerá una gran derrama económica, va a traer al turismo nacional y extranjero, y aparte la inversión que está aportando el gobierno federal. Esto es un legado que va a dejar el presidente de la república, retomando el valor cívico que representan. Para nosotros este trabajo, este proyecto, pienso que es algo único, algo histórico, sabiendo que también van a venir muchos beneficios, tanto para la población, tanto también para el estado de Oaxaca, porque mucha gente va a venir a recorrer este sendero que se está haciendo. Sabemos que sí lleva trabajo, lleva tiempo, pero vale la pena este sendero, este camino a Benito Juárez. Comentar que estamos trabajando como comunidad, que estamos trabajando como San Pablo de la Tao para el desarrollo, el desarrollo de este camino y de otros proyectos que hay dentro de la comunidad. La comunidad ha participado ya con dos, tres tequios más o menos que hemos llevado a cabo, en la limpia tanto del sendero, la extracción de laja, de piedra, de otros materiales. Las otras comunidades son San Juan Chico Mesúchil, Santa Catarina Istepeji y Claristal de Cabrera, que son las comunidades también que están a la par con nosotros haciendo los trabajos. Pues el camino de Juárez, pues a la vez ahora sí que representa, ahora sí que, pues a la vez una historia. Él fue un hombre ilustre para nosotros, para todas las comunidades aquí de la Sierra Juárez. Por eso es que hay paz más que nada, porque pues por Juárez, y debemos más que nada de respetar, pues de acuerdo a su ley de él, que dijo pues el respeto al derecho ajeno es la paz. Con este camino, el camino de Juárez, nuestros pueblos van a resurgir, se van a dar a conocer a nivel internacional.